Música Arrancamos de nuevo, continuamos Lo que dejamos ayer en la noche Gracias de vuelta por haber venido a estas horas matinales Antes de seguir con la tercera parte que justamente remite al problema de las subjetividades o a la guerra de subjetividades ¿Alguna pregunta o duda que les haya quedado en el tintero de ayer? ¿De ayer o anteayer? Hola, buen día A mí un poco lo que me quedó en la cabeza acerca de las últimas dos clases me generan unas dudas acerca de si es tal la predominancia o la hegemonía del capital financiero porque entiendo que el capital financiero no genera valor come del valor que generan otras fracciones del capital y en tanto y en cuando si él, la que lleva la batuta al no generar empleo si tiene una predominancia tal no puede ser eso un factor de riesgo teniendo en cuenta que el desempleo es desestabilizador para el capitalismo o por lo menos es lo que enseña la historia del capitalismo en tanto y en cuanto si el avance del capital financiero no se traduce como un paralelismo en desempleo si eso no es desestabilizador y por lo tanto es un riesgo para el propio capitalismo que puede caer por su propio peso que el capital financiero tenga esa predominancia no, no estoy de acuerdo ¿por qué? justamente porque todo lo que vos estás planteando supone una teoría del valor en la cual el valor está solamente en el trabajo ahora el problema es que los procesos justamente lo que vimos es que los procesos sociales de valorización implica la posibilidad de producir ganancia de manera desacoplada con el trabajo desacoplada perdón sobredimensionado en relación al trabajo ¿en qué sentido? que vos tenés una producción de ganancia sobre la base del juego financiero ¿sí? y eso es algo que efectivamente nos resistimos a aceptar eso porque implica efectivamente romper con la idea de la teoría de valor-trabajo ¿no? y además en general hay atrás de eso un supuesto que entonces si es así los trabajadores ya no tienen el mismo poder que tienen el capitalismo industrial donde efectivamente finalmente como el trabajador es el que produce valor o el trabajo es lo que produce valor hay un poder ahí ¿sí? entonces en un punto tu comentario que explicita gran parte de la posición marxista tradicional justamente me parece que es el punto a discutir es decir si asumimos que efectivamente el capitalismo ha entrado en una dinámica en el cual puede producir acumulación con cierto sobredimensionamiento de la acumulación financiera por la acumulación industrial y no es la primera vez que pasa en la historia eso ha pasado también en el siglo XIX y justamente el libro de Karl Polanyi sobre la gran transformación da cuenta de un proceso de acumulación financiera que derivó en la segunda guerra mundial ¿no? y ahí en ese sentido el colapso del sistema no viene tanto por el desempleo que es la segunda dimensión de lo que vos estás planteando o sea hay una primera dimensión si valor trabajo o posibilidad de producir valor no digo independientemente del trabajo sino de manera sobredimensionada en relación al trabajo entonces vos efectivamente cuando hay una crisis en el mundo financiero vas a tener un impacto en el mundo industrial y laboral pero podés producir mucho dinero sin que esté vinculado necesariamente con el proceso productivo entonces ahí hay un primer eje que efectivamente es fundamental convencerse de eso porque si uno no se convence de eso entonces efectivamente el capital financiero ya no es el problema es una especie se construye como una especie de ficción el capital financiero de hecho los propios economistas distinguen entre la economía real y la economía financiera como si lo real fuera lo industrial y lo financiero fuera otra cosa todo el planteo mío es tomar el contrapié de eso y asumir que si tenés una relación de deprima dinero produce dinero término marxista eso está en Marx de hecho los marxistas en general lo dejan bastante de lado porque hay varios Marx como en general los autores son múltiples y Marx considera que efectivamente hay un problema central en el dominio del capitalismo que está en el crédito y volvemos a la cuestión de la tasa de interés no tengo el texto acá pero podría leerle un texto en el cual efectivamente da cuenta de manera muy anticipatoria de las lógicas de dominio financiero dentro del capital dentro del desarrollo del capitalismo y la tendencia rentística del capital o sea la orientación hacia la renta del capital es una tendencia que el propio marxismo analiza que el propio Marx analiza pero que el marxismo en general rechaza por una sobrevaloración del trabajo en la producción del valor y que se aferra a la teoría de valor de trabajo del capital ahora en los Grundice tienes toda una teoría del valor que no es la teoría del valor de trabajo sino que es una teoría del valor que tiene que ver con que la moneda es lo que finalmente actualiza socialmente el valor de la producción es otra teoría del valor que pasa por la moneda no por el trabajo nosotros estamos en esa línea del desarrollo de la teoría del valor en los Grundice que no es la teoría del valor en el capital eso por un lado y la cuestión del desempleo desgraciadamente históricamente podés tener sociedades con altos niveles de desempleo durante mucho tiempo y es lo que estamos empezando a vivir en Argentina de hecho la diferencia con el dispositivo de 2001 el dispositivo actual es que vos tenés una serie de lógicas de contención que te frena la conflictividad social que obviamente eso no significa que uno esté en contra de las políticas redistributivas pero es lo que justamente Polanyi llamaba el doble movimiento es decir que las lógicas de mercado autorregulado como decía Polanyi producen desempleo masivo o pobreza masiva en el caso del siglo XIX y eso es contenido a través de instituciones que lo compensan pero la propia compensación lo que hace es demorar las contradicciones de vuelta no estoy diciendo que agudicemos las contradicciones saquemos la UAH de todo el mundo para que la gente se caiga de hambre y salga a la calle a quemar la casa rosada no es el planteo pero finalmente si vos miras el sistema europeo que tiene desempleo larga duración desde mediados de los años 80 ya vamos casi por 30 40 años de desempleo estructural es decir desempleados que son desempleados de tercera generación por otra parte el sistema de control formal de la producción que hace que ni siquiera esos desempleados se conviertan en trabajadores de economía popular para decirlo de alguna manera acá hay un devenir del desempleo que va hacia producir su propio trabajo en sociedades donde está muy regulada la economía se limita mucho el hecho de producir su propio trabajo por razones fiscales de control de formalidad y todo lo demás entonces ya tenemos países con 40 años de desempleo y se sostienen y por qué se sostiene ahí vamos de vuelta a a problema en las subjetividades de hecho si quieren ahondar en eso en línea marxista el famoso capítulo 6 del libro 1 justo esperaba tu pregunta y lo tenía tenía libro así para para sacarlo claro estaba todo arreglado gracias ese es un capítulo que saca Marx del Capital y durante mucho tiempo se preguntaron por qué Marx sacaba ese capítulo del Capital y entre otras cosas porque es un capítulo donde desarrolla una teoría de la subjetividad que es contradictoria con la teoría de valor-trabajo que propone el Capital y que tiene que ver más con la línea que trabajaba los Grundyce entonces acá por ejemplo podés encontrar respuestas sobre cómo efectivamente podés generar dispositivos de subjetivación que hace que vos sostengas una situación de desempleo de manera duradera que haga colapsar el capitalismo entonces eso también es un tema porque la cuestión del capitalismo que cae por su propio peso es todo lo contrario de la idea de máquina de guerra no es dejemos que se agudicen las contradicciones para que esto se caiga es tomemos un dispositivo activo para desplazar el poder que es justamente la diferencia el gran aporte de Lenin al marxismo es no esto no se degrada solo esto hay que tomar el poder y el momento en que el marxismo es activo en la toma de poder y por ende desarrolla el partido comunista y la herramienta de la máquina de guerra no sé si contesté pero me parece clave tu comentario porque efectivamente expresa una posición marxista y expresa en gran parte la izquierda digo izquierda no en términos argentinos no en la izquierda en términos mundiales de ideologías contrahegemónicas que efectivamente no terminan de aceptar que lo financiero es lo problemático entonces de hecho orienta mucho más su reflexión hacia los problemas tecnológicos entonces el problema es que la tecnología sustituye entonces hay desempleo masivo de la tecnología y la reflexión termina orientándose mucho más sobre eso el problema de la robotización el problema de la uberización del trabajo que es un problema efectivamente pero diría eso tapa la relación financiera como un doble fetichismo antes tenía el fetichismo que te esconde la relación política pero ahora tenés el fetichismo que además de esconder la relación política esconde que la relación política está financiarizada que la esconde los procesos productivos la transformación de los procesos productivos por ejemplo la uberización el desarrollo de rapi pedido ya uber globo todo eso todo lo que se llama economía de plataformas donde vos tenés sujetos que son independientes entre comillas esos sujetos están articulados con con un sistema de datos que hoy en día uber a nivel mundial forma parte de las cinco grandes empresas conjuntamente con google amazon facebook etc que tienen bases de datos de información sobre comportamientos esa base de datos de información sobre comportamientos se trasladan en el campo financiero inmediatamente entonces ahí tenés un caso por ejemplo de precarización del trabajo típico pero de precarización del trabajo que es captado por el dispositivo financiero a través del big data o sea que finalmente inscribirse esos trabajadores también en un devenir financiero el capital entonces ahí también creo que hay una discusión fuerte sobre la tecnología y los modos de adaptar a la tecnología es una problemática pero es una problemática que es manejable en un punto pues vos podés perfectamente sustituir desplazar empleos ¿no? tomamos un ejemplo ayer si en los peajes ahora se está promoviendo que no haya más cabinas de peaje con personas que cobran sino máquinas ahora vos podrías perfectamente financiar políticas de seguridad vial sobre la base de los peajes con las personas que en vez de estar en las cabinas que por otra parte es un no es un no es un trabajo muy salubre pero todas estas personas siguen laburando pero laburan en seguridad vial por ejemplo entonces vos tenés un desplazamiento al cual no tenés pérdida de empleo y la tecnología finalmente ahí sí te mejora calidad de vida de los trabajadores y de los usuarios de las autopistas por ejemplo ¿no? para tomar el ejemplo de que sobre la tecnología uno puede intervenir no hay fatalismos el problema es que políticamente el eje tiene que estar puesto en la identificación del proceso de dominio y eso es las finanzas entonces efectivamente todo todo el planteo que venimos haciendo tiene que ver con eso con identificar el patrón oculto del capital financiero y justamente está oculto la idea del patrón oculto es que el fetiche funciona es decir que no lo ves y no lo ves y las mediaciones son mediaciones históricas y también teóricas ¿no? ¿cuál? no esto economía real economía financiera el valor está en el trabajo entonces la finanza es una burbuja es pura especulación entonces es pura abstracción el lobo de Wall Street no sé si vieron la película como personaje emblemático del mundo financiero no labura ahora se llena de guita se llena de guita y logra captar una serie de energías sociales en torno a eso entonces eso es importante efectivamente aclararlo por eso te agradezco por la pregunta porque es clave ayer bueno en algún momento planteaste que una de las dificultades o de los problemas era que no se tenía un concepto de institución sí yo digamos bueno me quedé pensando digamos los ejemplos que aparecieron tenían que ver con leyes con regulaciones digamos que tiene que ver con la institucional y por otro lado bueno me fui digamos al concepto clásico o a lo clásico en lo institucional que yo conozco dentro de mi formación y esta cosa bueno no sé si por ahí cabe digamos que veas o que muestres un poco más porque yo me fui a la pasada digamos lo instituido lo instituyente digamos en ese juego dialéctico y la institución digamos como una emergencia digamos de ese interjuego y las posibilidades de cambio digamos a cargo del instituyente por ahí no sé digamos como como lo estás viendo vos digamos en ese juego digamos en ese planteo entre la organización y lo institucional digamos bueno eso lo vamos a ver ahora justamente el concepto de institución y el modo la institución es un conflicto estabilizado no un conflicto resuelto sino es un conflicto estabilizado entonces es un conjunto de reglas que codifica una relación de fuerza y que no es estabilización no es equilibrio estabilización es una institución es lo que es en función de las relaciones de fuerza que estabiliza durante un tiempo dado por eso el ejemplo del convenio colectivo de trabajo es el mejor ejemplo o sea vos si tenés trabajadores que tienen mucho poder la institución convenio colectivo de trabajo te va a jugar a favor de los trabajadores si los empresarios tienen mucho poder incluso la institución convenio colectivo de trabajo te puede jugar a favor de los empresarios entonces estabiliza de manera desequilibrada de hecho el conflicto salvo que vos le metas una institución le metas otras reglas la institución que todo convenio colectivo de trabajo tiene que garantizar el 50-50 entonces ahí buscas una especie de punto de equilibrio pero es una pura convención entonces el concepto de institución tiene más que ver con eso estabilización de conflicto como y ahí es donde se conecta con el concepto de organización es decir el conflicto se puede expresar socialmente si está organizado entonces finalmente la institución es la estabilización la estabilización de conflicto organizado ¿alguna otra pregunta? para que te traen un micrófono para que escuche todo el mundo yo quería preguntarte cuando dijiste ayer el tema del excedente para desplazar la lógica de la falta a la lógica del excedente me parece que esto el gobierno lo sabe bien porque dice que la gente sobra por ejemplo cuando habla de los jubilados y me parece que también es un modo de cortar el gobierno dice bueno es algo que sobra pero es algo que tiene que como restarle esa fórmula de supuesta igualdad formal de la institución republicana no sé vos cómo podrías tratar esto en relación de cómo concebís el concepto de pueblo en un sentido más sociológico bueno de hecho el concepto de pueblo el concepto de nación no voy a entrar en detalle de cada uno de esos conceptos pero cada uno de esos conceptos son conceptos que producen una una experiencia común ¿no? el sentido que no necesariamente que produce identidad que eso es otra cosa produce una experiencia común que funciona como mediación colectiva dentro del campo de la representación política ¿no? entonces por ejemplo los diputados nacionales son diputados que representan la nación los ciudadanos piensan que lo representan a ellos es un error ¿sí? uno elige a alguien que represente a la nación es decir una mediación abstracta del colectivo abstracta no sé si es abstracta una mediación del colectivo que permite una experiencia común en la cual uno vota finalmente por alguien que tiene que representar de un modo u otro ese colectivo que puede ser la nación o puede ser el pueblo en función de distintas tradiciones de hecho políticas entonces en ese sentido el modo en el cual se construye ese común y lo que representa ese común va a funcionar con una lógica de inclusión exclusión si para vos el pueblo es la patria grande no es lo mismo que si para vos el pueblo es un cierre sobre la argentinidad porque si el pueblo es nada más que la argentina entonces estás predispuesto a a un dispositivo xenofóbico en cambio si el pueblo es la patria grande y que la definición de pueblo porque es la patria grande remite a una posición de poder específica histórica entonces te predispone a no ser xenófobo pero si ser antiimperialista la frontera entre la xenofobia y el antiimperialismo es una frontera conceptual compleja porque implica efectivamente una mediación política totalmente distinta en la relación al otro porque el imperio es un otro y el modo de vincularse con el imperio es una alteridad que domina en cambio la xenofobia también hay un otro pero es una alteridad que molesta entonces son planos muy distintos y ahí volvemos a lo de siempre cuando uno piensa relaciones de poder es clave tener el eje de la dominación no del odio de la molestia y eso es la diferencia entre ser antiimperialista o ser xenófobo y eso produce distintas experiencias de vida en común sea pueblo sea nación ¿se entiende la distinción? y de punto de vista por ende eso también tiene que ver con el modo en el cual socialmente se construye el excedente lo que sobra entonces entonces si vos estás del lugar del antiimperialismo hay algo que te sobra que es la dominación del otro que querés destruir del lado de la xenofobia hay un excedente en uno que es el odio que uno trata de destruir también el excedente se destruye pero se puede destruir hacia la emancipación o se puede destruir hacia la retroversión violenta y eso efectivamente nos lleva al modo en pensar las subjetividades agenda de esta mañana calurosa por lo menos para mí que acá me está cagando menos mal que apagaron los leds se agradece compañeros ¿cómo pensar las subjetividades entonces? ¿cómo pensar la guerra de subjetividades? y empecemos por el principio el principio es la modernidad no puede haber una teoría de la subjetividad que no esté vinculada a una teoría crítica de la modernidad ¿por qué? porque la subjetividad no es una producción individual no es la interioridad de individualidades aisladas sino que la subjetividad es un proceso social que se construye históricamente y la subjetividad moderna tiene una gran especificidad ¿cuál es la especificidad de la subjetividad moderna? es que es paradojal y ese es el primer punto toda nuestra subjetividad es paradojal ¿por qué? porque ¿qué es la modernidad? la modernidad la modernidad es un tránsito hay alguien que quiere entrar y no puede entrar creo y si y cierra de hecho uno de los primeros en definir la modernidad va a ser Chateaubriand un escritor francés que nace en el antiguo régimen formaba parte de la nobleza atraviesa la revolución y en un libro hermoso que se llama Memorias de Ultratumba va a definir por primera vez el concepto de modernidad Chateaubriand también es una carne en Francia Memorias de Ultratumba Chateaubriand dice algo así como he visto morir y nacer un siglo me zambullí en las aguas tormentosas dejando atrás una orilla a la cual nunca volveré nadando hacia una orilla a la cual nunca llegaré ese es el concepto de modernidad un tránsito permanente entre un mundo que no termina de morir y un mundo que no termina de nacer gran error cuando uno piensa que la modernidad es la ruptura con la tradición porque se dan cuenta que esa forma de definir la modernidad no es lo opuesto a lo tradicional donde supuestamente predominaría la razón el individuo y la ciencia en contra de lo común la religión y las pulsiones el problema es justamente el tránsito permanente ese es el problema de la modernidad ¿y por qué es un problema? porque efectivamente no terminamos nunca de ser lo que pensamos que somos de eso vive el psicoanálisis es el problema del espejo uno se mira y piensa que esa imagen es el reflejo de una frontera epidérmica que define un sujeto un sujeto que tiene supuestamente una identidad ¿qué es una identidad? es justamente algo que es igual a sí mismo eso es la identidad el problema es que este sujeto no sujeta nada y esa identidad se transforma permanentemente es tan grave la modernidad que cuando uno se mira al espejo sufre de ver que se parece a papá o a mamá ¿por qué uno sufre que se parece a papá o a mamá? porque justamente la modernidad nos dice que supuestamente hubiéramos tenido que nacer por nosotros mismos eso debería ser la subjetividad moderna individualista radical en el cual ¿cómo es que nacemos de un otro? de una otra de una relación ¿cómo es que somos fruto de una relación si supuestamente somos individuos autofundados deberíamos haber nacido por nosotros mismos? y en el espejo entonces lo que se ve es el reflejo de que la individualidad es un simulacro eso nos va a decir Deleuze en un libro fundamental para mí que se llama Introducciones a la lectura de Saker Masoch en ese libro encontrarán exactamente lo que les estoy diciendo es decir el problema de la individualidad moderna entonces la subjetividad moderna es que se piensa a sí mismo como autofundada y finalmente se da cuenta que es fruto de relaciones y eso es una paradoja radical de la modernidad y de hecho por eso el sadismo o el masoquismo y digo o no y porque no hay un complejo sadomasoquista sino es que el sádico busca a su masoquista o el masoquista su sádica son dos lógicas totalmente distintas que se articulan ambas con el problema del edipo pero de manera o de posiciones totalmente distintas pero el sadismo y el masoquismo surge efectivamente como expresiones literarias de la modernidad y cuál es el problema y por qué nos interesa en particular el masoquismo cuál es la figura masoquista de Masoch ¿no? Masoch era el autor que escribía novelas entre los cuales en general se repetía un personaje una mujer que la Venus de pieles que efectivamente castiga inflige dolor en general a un hombre que le pide que le inflija dolor ¿no? y ustedes tienen ahí en escena toda la simbólica del nacer por sí mismo es decir alguien que te inflige dolor para que puedas cambiar de piel la otra es la que te da una nueva piel y que te permite nacer por vos mismo el masoquismo es el gran símbolo del individuo moderno busca permanentemente el castigo del otro para nacer por sí mismo jodido dolores valejo dice de hecho eso es la violencia contractual porque finalmente en la relación masoquista se necesita un contrato y no es que la Venus de pieles goza de infligir dolor accede contractualmente a infligir dolor en un acto de hecho de gran cariño y amor así es en Masoch y empiezo por ahí porque efectivamente quiero poner a ustedes en una subjetividad de un espejo incómodo donde efectivamente permanentemente pensamos que tenemos que nacer por nosotros mismos que tenemos que tener logros por nosotros mismos que la autosatisfacción y el cumplimiento subjetivo la realización subjetiva tiene que ver con que yo lo logré exactamente la subjetividad que trabaja este gobierno y que trabaja el neoliberalismo permanentemente es decir la radicalización de la opulsión masoquista no sé si puedo de nuevo pero es la radicalización de la opulsión masoquista porque efectivamente entiende que finalmente cuando uno más radicaliza esa idea de que uno tiene que hacer por sí mismo y que la individualidad entonces es cada vez más autofundada no es que se resuelve y de repente el sujeto moderno nace definitivamente o sea como Tobrián cruzó el río llegó al otro lado y dice ya está soy un individuo autofundado descartes ma vita collito ergo sum estoy resuelto no eso no llega y no llega porque estamos atravesados por relaciones y relaciones de poder es decir el proyecto el proyecto de subjetivación neoliberal no puede cumplirse es la buena noticia la mala noticia que como decías en relación al desempleo con el capitalismo puede durar mucho tiempo es decir que podemos estar atravesados por un proceso de subjetivación en el cual se piensa que en algún momento se va a llegar a ese individuo autofundado y pensar por otra parte que la libertad es eso que la libertad es autofundarse nacer por sí mismo un masoquista exitoso entonces que contrapied nosotros tenemos que tomar frente justamente a esa propuesta de subjetivación neoliberal porque tomemos lo que dijimos ayer si efectivamente el problema es que la individualidad se orienta hacia su autorealización desde el hecho que está autofundada y que además esa subjetividad es captada por la deuda ese sujeto individual moderno neoliberal financiarizado esa subjetividad es una subjetividad que tiene un tipo de paradoja particular busca autofundarse pero está endeudado ¿qué hacemos? bueno retrocedamos un cacho y empecemos a ver otras formas de pensar la subjetividad porque cuando uno dice que el proyecto de la subjetividad neoliberal nunca se va a poder concretar es porque hay algunos datos fundamentales que son la manera en la cual se constituye el inconsciente y es en esas observaciones fundamentales sobre lo que es el inconsciente o lo que puede ser el inconsciente que podemos entonces repensar una articulación entre una teoría del inconsciente y una teoría del capital y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora tratar de hacer porque no es tan simple y para ser sincero no lo tengo del todo resuelto si están esperando salir de acá con un manual de emancipación subjetiva no estaría pasando o sea quiero bajar las expectativas van a salir siguiendo teniendo su pulsión masoquista ahí está ahí se resuelve todo ahí se resuelven las contradicciones ahora cómo pensar de otro modo cómo pensar de otro modo que implica como ven entonces conceptualizar de otro modo es decir tener otro concepto del inconsciente que implica tener otro concepto vamos a ver del cuerpo empecemos por una crítica que se estructura durante los años 60 y 70 sobre una crítica al Edipo uno de los que va a formular mejor esa crítica o más claramente esa crítica va a ser Foucault en una clase que se llama Verdades y Formas Jurídicas una clase que da en el 76 en Río Janeiro de hecho donde va a proponer leer seriamente a Sofocles y decir bueno leamos qué pasa en el Edipo y qué pasa en el Edipo lo primero que ocurre en el Edipo primero que es una historia de reyes empecemos por ahí es una historia de poder no es la historia de la cotidianidad del campesinado griego son reyes que se han un hijo que se llama Edipo y los reyes que tienen poder quieren saber quieren saber el futuro quieren saber cómo va a ser el mañana o sea que el primer gesto en Edipo es una voluntad de saber y por qué hay una voluntad de saber porque no se sabe lo mismo que para el valor la base de la relación al saber es que no se sabe entonces qué hacen los padres de Edipo van y consultan el oráculo y el oráculo les anuncia que Edipo se va a matar con la madre y va a matar al padre pero el disparador es la voluntad de saber y el que desencadea toda la acción qué ocurre ustedes lo saben finalmente Edipo no es asesinado como lo habían mandado sus padres y vuelve a aparecer sin saber sin saber que él es Edipo sabe que él es Edipo pero no sabe de quién es el hijo y ahí aparece la figura de la esfinge ¿qué es la esfinge? la esfinge es la quimera un ser que mezcla lo humano y lo animal en ese caso un rostro de mujer y un cuerpo de león alado ahora la esfinge ¿qué hace? devora a quien no puede contestarle su pregunta es decir devora a quien no sabe ¿y qué pregunta hace? y qué pregunta le formula Edipo de hecho ¿cuál es el animal que a la mañana camina cuatro patas a la tarde sobre dos patas y a la noche con tres patas? y la respuesta que encuentra Edipo es el ser humano y ahí Edipo contestando la pregunta es decir sabiendo vence a la esfinge en esa escena ustedes tienen justamente un gran condensado de la paradoja moderna es decir la pregunta sobre el saber es una pregunta sobre la relación entre lo humano y lo animal la esfinge pregunta ¿qué animal? la respuesta es lo humano la esfinge es animal y humano la relación al problema del saber en la constitución del inconsciente es la relación entre lo humano y lo animal después ustedes conocen la historia como sigue Edipo en el camino mata al padre se acuesta con la madre y después descubre que es Edipo es decir sabe y se arranca los ojos y se exila es decir todo nos dice Foucault es todo un problema de relación entre saber y poder pero toda esa relación entre saber y poder es justamente lo que va a constituir el inconsciente otro ejemplo el minotaurio este análisis sobre el minotauro viene más bien de la línea de Bataille George Bataille el minotauro que es de vuelta una quimera mitad humano mitad animal es casi lo contrario no casi no es lo contrario de la esfinge cabeza de toro cuerpo de hombre la esfinge es rostro de mujer cuerpo de animal el minotauro ¿dónde está? en el centro del laberinto si vos llegás al centro del laberinto ¿qué hace el minotauro? te devora salvo como te deseo que tengas un hilo el hilo que te lleva hasta el centro y que te permite salir pero cuando vos llegas al centro del laberinto te espera la muerte la destrucción salvo que efectivamente lo mates y te conviertas también en rey porque Teseo se convierte en rey por matar al minotauro de vuelta otra imagen sobre la relación entre saber y poder el laberinto es el símbolo de la búsqueda de la verdad y en el centro de la verdad está la tensión entre animalidad y humanidad que te devora y si lo mata te convertís en el poder matar al saber es la forma de justamente tomar el poder pero matar que es saber el saber de lo real que es decir la tensión entre lo humano y lo animal otro elemento central de otro concepto de inconsciente en el centro de la inconsciencia está la tensión permanente entre lo humano y lo animal ¿me siguen? ¿por qué digo eso? porque finalmente la subjetividad moderna neoliberal autofundada es una subjetividad que piensa que nosotros somos sujetos puramente racionales es decir que ya hemos derrotado la esfinge y el minotauro que no habría por qué tener finalmente pulsiones o compulsiones animales eso está mal está mal pero es un problema porque finalmente gran parte de la fuerza libidinal se encuentra ahí entonces ahí tenemos un primer punto fundamental la tensión entre animalidad y humanidad es una tensión constitutiva del inconsciente y como tensión constitutiva del inconsciente expresa un tipo de relación entre saber y poder eso es lo que nos dicen Foucault o Bataille en torno a la figura la relectura del Edipo o a la lectura de Minotauro bien el elemento de una teoría del inconsciente segundo elemento Deleuze en un en varios textos pero Deleuze y Gattari en particular en un texto que se llama el Anti-Edipo va a desarrollar una teoría del inconsciente que va a ser de hecho va a permitir fundar otra teoría del deseo ¿cómo lo explica Deleuze? lo explica muy bien si no quieren meterse en Anti-Edipo que es un texto denso pueden buscar ya no está en YouTube antes estaba el abecedario de Deleuze Deleuze dio pocas entrevistas pero hizo una entrevista larga donde cada letra es un concepto A es animal por ejemplo D deseo en la D de deseo de Deleuze van a encontrar una explicación muy clara de la diferencia entre el concepto inconsciente en la tradición freudiana-lacaniana y el concepto inconsciente que propone Deleuze-Gattari en la línea fucoltana-batallense dos grandes concepciones totalmente distintas del inconsciente no dice Deleuze finalmente para las teorías que piensan que el inconsciente se estructura en torno al edipo es decir el deseo de matar a papá o mamá o de acostarse con papá o mamá es decir el deseo estructurado en el triángulo familiar el inconsciente funciona como una escena de teatro donde siempre juegan los mismos actores de hecho si ustedes hacen psicoanálisis lacaniano todo el tiempo van a tener un regreso al padre o a la madre todo el tiempo y finalmente una idea de que ustedes tienen que volver al sujeto volver a la identidad encontrar el padre encontrar la madre es básicamente resolver la falta la estructura del psicoanálisis freudiano lacaniano se articula en torno al problema de la falta y es lo que hablamos ayer entonces el deseo es básicamente colmar la falta en esa concepción llenar el vacío ahora Dolores dice hay otra forma de pensar el inconsciente el inconsciente ya no es el escenario teatral donde se representan los mismos actores el inconsciente es una fábrica una fábrica donde justamente se articulan distintas relaciones y que no son solamente papá mamá son las relaciones políticas son relaciones históricas son las relaciones de género son las relaciones amistosas son las relaciones múltiples que se van estructurando pero donde el inconsciente articula justamente distintas formas de un saber sobre sí mismo que son articulaciones de distintas formas de relaciones de poder en la inversión por eso es lo anti edípico no es que las relaciones sexuales en el triángulo edípico producen el inconsciente sino que las relaciones de saber poder que se estructuran en el inconsciente producen relaciones sexuales producen la sexualidad la sexualidad no está en el centro la sexualidad es la producción de un tipo de relación de saber poder que se establece en el inconsciente se invierte no es que lo sexual produce simbólicamente la forma en la cual uno piensa y se relaciona el mundo sino que es las relaciones de saber poder articuladas históricamente que producen tipos de sexualidades entienden que esa concepción del inconsciente sobre las sexualidades va a ser fundamental en el desarrollo justamente de la teoría de género posterior porque en un caso efectivamente sigue habiendo en el psicoanálisis lacaniano la idea de que la homosexualidad es una patología o sea un problema relacionado con el nombre del padre entre otras cosas y en el otro caso es las relaciones sexuales finalmente y los deseos sexuales se construyen y se construyen no significa que uno decide que desea no es la construcción en el sentido de la de la de la elección es que vos te levantás un día y dices decidí ser homosexual ahora podés perfectamente construir en el largo de la vida un tipo de relaciones al poder que hace que habilite distintas formas de la sexualidad pero la sexualidad ya no es el centro del dispositivo sino que es expresión del dispositivo entonces tenemos dos elementos la tensión animalidad humano y el inconsciente como fábrica es importante los dos porque el inconsciente como fábrica si fuéramos solamente humanos racionales sin impulsos sin compulsiones bueno finalmente sería una especie de constructivismo bobo en el sentido podemos hacer lo que queremos de nuestra vida no importa no es tan así no es tan así porque hay algunas dimensiones en el inconsciente que tienen que ver efectivamente con lo que no habla que es el animal con lo que no se puede nombrar con el imposible del lenguaje va a decir Bataille que es justamente la definición del inconsciente Lacan que es lo real lo real que es de lo que no se puede nombrar efectivamente hay algo que es innombrable porque hay algo que no habla que es la animalidad pero se expresa se expresa y ahí volvemos justamente al concepto de experiencia al cual quería hablarles antes de vuelta lo que estoy tratando es fundar teóricamente un concepto de experiencia en el cual la experiencia no es solamente el lenguaje sino que justamente la experiencia es la tensión entre animalidad y humanidad en una fábrica de sentidos que justamente articula relaciones de saber poder eso es un concepto de experiencia vos me preguntabas sobre el concepto de experiencia eso es un concepto de experiencia totalmente distinto al concepto benjaminiano la experiencia es lo que uno puede narrar o elaborar en términos de lenguaje acá la experiencia tiene que ver con justamente esa tensión entre lo animal y lo humano entre lo que se dice y lo que no se puede decir pero se expresa y se expresa efectivamente corporalmente hay algo que dice el cuerpo o que somatiza es decir el soma es el cuerpo que el cuerpo expresa y lo que expresa el cuerpo tiene que ver entre otras cosas con las formas incorporadas de las relaciones entre saber y poder que se establecen en la vida social formas incorporadas incorporadas de la relación entre saber y poder que se construye en la sociedad eso es otro concepto de experiencia eso es otro concepto de experiencia totalmente distinto a la idea de que la experiencia se trabaja solamente en el plano del lenguaje o que el inconsciente funciona como un lenguaje acá estamos proponiendo un concepto en el cual el inconsciente funciona en alguna cosa como un lenguaje pero hay otras partes donde funciona con otra lógica bien respiren es complejo además siento que una especie de apnea colectiva empiecen a como se va entendiendo es bastante como complejo para un sábado de la mañana claro cada uno está preguntando está preguntándose por la plata que está gastando en la sesión perdoname digo ahí está la diferencia en lo que dice Aleman sobre digamos desarrolla la parte inconsciente de lo que no se puede digamos en el lenguaje vos agregarías la parte animal la parte de la animalidad y la parte de la fábrica porque ahí si uno asume ese concepto inconsciente en el cual el inconsciente es una fábrica entonces efectivamente la máquina de guerra se puede articular con la fábrica del inconsciente en el otro concepto de inconsciencia o el inconsciente como teatro donde siempre está papá mamá el problema es siempre el desfasaje en relación a la identidad en cambio en este concepto inconsciente vos tenés un potencial emancipador enorme porque efectivamente vos podés transformar tus modos de experimentar el mundo y no lo digo en términos de un deseo político de qué bueno sería que se transformara el modo es que eso es lo que ocurre históricamente y el caso el caso de la homosexualidad es un caso clarísimo en el cual durante años se patologizó el discurso psicoanalítico patologizó la homosexualidad y vemos que la sociedad lo resolvió lo resolvió en sentido hoy en día por ejemplo el concepto de salir del closet concepto muy ochentoso noventoso es un concepto que ya no existe tenés que de repente te declaras soy gay eso ya fue la salida del closet ya fue ¿por qué ya fue? porque ya no es necesario una reafirmación identitaria ¿por qué? porque la sexualidad hoy en día ya no es un problema de reivindicación identitaria es un problema de asumir una estructura deseante y eso en los jóvenes de casa es más fuerte no hay necesidad de decir soy lesbiana después lo podés decir en términos políticos porque considera que es una reivindicación porque efectivamente tenés discriminación y todo lo demás pero no es el coming out de los 90 y fue 20 años fueron 20 años donde una primera etapa de este proceso histórico fue una etapa de reivindicación identitaria del orgullo gay reivindicación identitaria posicionamiento en contra de discriminación pero eso dura un tiempo hasta que Judith Butler te dice listo diluyamos los géneros ¿para qué? ¿para qué reforzar tanto el rasgo identitario si finalmente lo importante es cómo se fabrica el deseo y en todo caso lo que ocurre socialmente es que se va desandando las jaulas identitarias y ahí hay un proceso de emancipación sexual claramente claramente en la sociedad pero ese proceso de emancipación llega a madurez en el momento justamente en que ya no es necesario decir salir del clóset porque aparte no es que las identidades sexuales son definitivas no yo era heterosexual ahora soy homosexual entonces las mujeres me dan asco no es así son tránsitos son devenires va a decir Dolores devenires del deseo que va cambiando y eso está muy lejos de la identidad porque la identidad es lo que siempre es igual a sí mismo entonces si la identidad sexual es cambiar la identidad heterosexual por la identidad homosexual es la dialéctica identitaria ahora si efectivamente la emancipación sexual es estar siempre en el devenir de su propio deseo y por qué uno siempre está en el devenir de su propio deseo porque justamente lo va fabricando y lo va fabricando no necesariamente a conciencia sino en función de la trama de relaciones que lo atraviesan a uno es decir que el devenir de la subjetividad está anclado históricamente está no anclado está atravesado por la historia uno forma parte de su proceso histórico y por ende la producción de la subjetividad individual ya no es un problema individual sino que es un proceso colectivo uno se puede resistir más o menos en función de distintas cuestiones pero es un proceso colectivo que te lleva entonces ahí hay otra forma de concebir la subjetividad que es una subjetividad fabricada colectivamente por las relaciones de poder que nos atraviesan históricamente eso es otro tipo de concepto de experiencia vos hablaste ayer de la fantasía de las teorías freudianas ese sentido de de la teoría freudiana en ese sentido cualquier concepto obviamente es una construcción tanto los de Freud como los de Deleuze porque vos hablaste de fantasía por un lado por otro lado cuando vos hablás del deseo de tomar la falta justamente lo que dice Freud y Lacan es que la falta no se coma nunca sino que es a partir de la falta que aparece el deseo que inviste distintos objetos que cubren simbólica imaginariamente esta cuestión de que se cubre la falta pero que en realidad lo que es el motor de la vida es que por estructura la falta no se cubre nunca entonces ¿cómo pensás vos esto en el cual planteás este inconsciente como fábrica? y la otra pregunta es cuando hablas de animalidades es habernos sabido eso que no se puede decir ¿cómo ubicarías vos la diferencia entre eso que no se puede decir en Foucault y el concepto de saber no sabido como aquello que en un punto tiene que ver pienso que a lo mejor vos lo decís en este sentido lo de animalidad con toda esa situación hasta que se adquiere el lenguaje en la cual como no hay digamos una huella anémica vinculada a la palabra hay un registro pero no hay lenguaje en el sentido de que se pueda rememorar desde la memoria o desde el discurso una experiencia que uno ha tenido a lo mejor el primer año de vida entonces es muy interesante el planteo que vos haces para seguir pensando incluso Silvia Bleismar trabajó mucho esto de pensar ella diferenciaba el concepto de producción de subjetividad teniéndolo en cuenta desde la trama histórico cultural y político de la constitución del sujeto pensándolo en la dinámica freudiana digamos entonces me parece que es muy interesante tensionar esto para pensarlo en relación a las condiciones actuales no solo la sexualidad porque vos decías la relación es producto de relaciones sociales pero ya Freud en Totten y Tabú y en el malestar en la cultura justamente lo que plantea es que la condición humana va a estar siempre tensionada entre lo pulsional y lo cultural y cuando hablamos de cultural ella ubicaba en Totten y Tabú la relación del protopadre es decir de este padre de la horda primitiva bueno toda la construcción que la hace entonces me parece que es interesante para seguir pensando este planteo tuyo porque yo te preguntaba vamos a esperar ansiosos a la publicación del libro para seguir pensando porque esto sigue siendo una deuda no solo digamos la cuestión de la subjetividad sino estos movimientos que hubo plataforma y documento en los 70 respecto de pensarlas con el materialismo y la subjetividad sino en estos nuevos contextos repensar la construcción de la subjetividad también para ver cómo se trabaja con eso para eso está el día de hoy es un día de apertura de apertura a formas de considerar la subjetividad justamente también para abrir la posibilidad de la transformación subjetiva ahora porque en todo lo que estoy planteando hay una postura política en el sentido de cómo hablar cómo hablarle a una subjetividad que se teoriza de punto de vista del inconsciente como fábrica entonces no es lo mismo hablarle a un sujeto que se define identitariamente que hablarle a una persona cuya subjetividad está atravesada por una fábrica que es fruto de un conjunto de relaciones de poder y relaciones sociales y que finalmente está siempre en devenir y eso también es una especie de capacidad de acción y a su vez abre a la posibilidad de la transformación porque si no uno fíjense el marketing político de Cambiemos ¿con qué jugó mucho siempre? ¿con la relación directa? ¿se acuerdan en las fotos en general se veía los candidatos de espalda de tres cuartos y le hablaban a vos directamente o sea un diálogo directo con la individualidad después Alejandro Rothschinger que descansa en paz León no debe descansar en paz pero efectivamente él ¿qué tiene? tiene esa fascinación por un individuo sobreexcitado por su propia autorrealización hay un el hijo de Fernando Sabater que se llama Amador Sabater tiene un lindo texto hace pocos donde decía finalmente el sujeto neoliberal es un individuo que está siempre en un subidón subidón en el sentido merquero de la palabra que está mete pal está súper excitado siempre puesto siempre al palo como una justamente una sobre excitación de la potencia y esa sobre excitación de la potencia que hace que vos estás captado permanentemente por el propio dispositivo de acumulación esa cosa de la dilución de los tiempos de trabajo los tiempos del ocio el hecho que vos cada vez que entras en Facebook participas en un proceso económico en el cual otro está produciendo datos sobre tu propia práctica y vos sin saberlo finalmente uno está inserto permanentemente casi 24 horas sobre 24 en un proceso de acumulación pero porque justamente la idea es que estés sobre excitado o sea que estés al palo todo el día si cerrás un día el celular de hecho ya son temas de conversación un día sin celular se remite a la angustia o a la liberación en general son dos como no sabés lo bien que me sentí no me andaba el celular me di cuenta de lo cuán dependiente estaba de ese aparato pero a su vez hay una mezcla de angustia de que me habrán etiqueteado y en esa tensión subjetiva es que uno oscila ahora frente a eso ojo eso produce subjetividad es muy activo en la producción de subjetividad porque uno está todo el tiempo atravesado por un tipo de evaluación social en el cual efectivamente la red social opera materialmente en la producción de una autorrepresentación o una presentación de sí y de la valorización exactamente es la cuestión de la valorización ahí se ve claramente porque además está cuantificada la valorización cuántos me gusta cuántos o sea es decir hay una comensuración una comensuración de lo inconmensurable es decir uno piensa o tiene la fantasía de que se puede medir cuánto los demás gustan de uno jodido es jodido porque finalmente en esa en esa inconmensurabilidad hay un hay un margen de indeterminación que es muy emancipador porque en un punto hay algo que no sabes de lo que piensa el otro y eso permite un distinto tipo de proyecciones de proyecciones sobre el otro y de proyecciones sobre el uno ¿sí? ¿sí? pero es que pero ahí es donde vos ves que podés trabajar la subjetividad o sea de hecho el gobierno actual trabaja la subjetividad porque los efectos performativos de hay mucha gente que le gusta esto entonces yo también voy a entrar en ese me gusta y los procesos de selección de información va justamente en la idea de reforzar los rasgos principales de una de un perfil y ahí es interesante porque finalmente vemos que se usa finalmente una teoría dolosiana para producir el refuerzo de una identidad fabrica una identidad fabrica una identificación una rigidificación una autorreferencialidad ¿sí? entonces en lo que estamos en lo que estamos planteando está hay una teoría del inconsciente que permite efectivamente un trabajo activo sobre la subjetividad y ese trabajo activo es un trabajo efectivamente colectivo y que implica estar dispuestos a producir experiencias y ahí ya la política no es solamente el discurso la tribuna y el discurso la política es también la producción de experiencias colectivas y sumar a experiencias colectivas eso lo ha hecho siempre la política pasa que a través de lo que estamos diciendo vamos a darle una teoría de por qué una marcha produce organización por qué un marquete produce organización porque produce una experiencia común que implica hacer la experiencia del colectivo y hacer la experiencia de la potencia de un colectivo hacer la experiencia de la potencia de un colectivo y el modo en que eso transforma las subjetividades porque las marchas inclusive cuando son para conmemorar momentos tristes sin embargo se parecen a una fiesta producen una alegría un afecto alegre diría Spinoza porque hay un encuentro que aumenta la potencia la definición de alegría en Spinoza que es el encuentro que produce un aumento de la potencia en una marcha uno puede estar conmemorando un golpe de estado y sin embargo se parece mucho a una fiesta ¿por qué? porque en ese momento se aumenta la potencia ¿cuál es la alegría del amor? exactamente lo mismo un encuentro que aumenta la potencia para seguir aumentando nuestra potencia colectiva les pongo cinco minutos de pausa bueno decíamos entonces que algunas experiencias políticas permite transformaciones subjetivas entonces tomemos tomo otro ejemplo fácil de entender lo que estamos viviendo acá ahora en estos días es decir estamos en un espacio en el cual en las paredes leen saber poder no allá está buscando allá hay en varias paredes saber poder estamos en un espacio que busca hace años poner en tensión las lógicas más autorizadas del saber y ustedes finalmente participan en un espacio en el cual no hay ninguna certificación o sea que ustedes mismos sostuvieron tres días en horarios indecentes sobre todo este sostuvieron durante tres días en horarios indecentes un deseo de saber y ese deseo de saber se funda sobre el hecho que justamente todos acá compartimos el hecho que no sabemos y la facultad libre es justamente un espacio de organización de la confrontación o de cómo uno se confronta a su no saber y el hecho que esta actividad haya sido gratuita tiene un sentido político es decir que justamente con todos los compañeros y compañeras que trabajan en la facultad libre pensamos de que este seminario tenía que estar bajo el signo en particular este seminario tenía que estar bajo el signo de la gratuidad ¿por qué bajo el signo de la gratuidad? porque efectivamente lo que hay en juego es puro deseo de saber lo cual nota el pie de página no quita que él los invito o las invita aquellos que no adhieren o no están en la red de la facultad libre se inscriban ¿por qué? porque justamente ahí uno va entendiendo a medida que van pasando las horas de que este tipo de espacios son espacios de experiencia colectiva que tienen justamente potencias de rupturas subjetivas ahora muchas de las interpelaciones que hemos tenido en estos días son interpelaciones que funcionan cuando uno hace la experiencia en colectivo que hay otras personas que están haciendo la misma experiencia que uno que no es lo mismo que la lectura en solitario porque uno lee yo sé lee a gatarría en solitario y dice me quema el bocho pero después cierra el libro y dice o estoy loco no tiene muy claro si es que finalmente no está tirando un hilito de una psicosis ahí agazapada y finalmente cuando uno hace una experiencia colectiva y siente que hay como un conjunto de personas que tienen la misma experiencia de una interpelación frente a una discursividad dice ah por ahí no estoy loco o loco o por ahí sí pero esa experiencia es colectiva y esto ocurre acá y eso es importante y a mí me pasa lo mismo porque no se crean yo muchas veces pienso que estoy de la nuca pero claro al formularlo al hablarlo y al tener su devolución también a uno lo refuerza y hay un montón de cosas que uno dice y que no sabía que le iba a decir que ocurre en el momento yo tengo un guión si quieren les muestro mis notas son seis líneas pero hay algo de la interacción en situación que produce una discursividad que es totalmente distinta a si estuviéramos en otra ciudad con otro público con otra lógica o si el seminario fuera pago todo eso son dispositivos de una experiencia del conocer de una experiencia de reacción al no saber que son experiencias políticas colectivas en torno al saber o sea que todos nos vamos con una subjetividad cambiada un tiempo ¿no? pues después en algún momento vuelve vuelve la cotidianidad vuelve la sobrecodificación del sujeto y en algún momento van a tratar de suturar las aperturas que tal vez se abrieron en estos días porque en un punto efectivamente se vuelve insoportable insoportable y la única forma de que sea soportable ser distinto es en colectivo los que proponemos un pensamiento crítico los que adherimos a un pensamiento crítico tenemos que saber que nosotros somos los diferentes y que es difícil sostener la diferencia hay un devenir a veces solitario en la diferencia y solo el colectivo nos permite sostener esa posición subjetiva de ir en contra es mucho más fácil abrazar cariñosamente el neoliberalismo meter pala y convertirse en el lobo de Wall Street eso es estar en el viento estar en coherencia con el amo los amos ahora cuando uno está en la resistencia en la diferencia en lo contra hegemónico sin colectivo hay una sensación de soledad que es muy difícil de sostener estos espacios son espacios colectivos que nos permite sostener la diferencia y sostener subjetivamente la diferencia por eso es importante poner el cuerpo en espacio como este por eso estoy totalmente en contra de la educación virtual siempre me opuse a la educación virtual que todo el mundo piensa que es el devenir el futuro de la educación no hay hay algo de la interacción en la cual no es lo mismo hablarle a una cámara para uno como docente es horrible porque no hay no hay feedback yo ahora desde acá veo sus reacciones y me alimenta me alimenta intelectualmente me refuerza me lleva me provoca para mí es fundamental la presencia entonces nada les quería decir eso porque finalmente muchas de las cosas que dijimos anteriormente tienen que ver inclusive reflexivamente con esta misma situación en la cual estamos ahora avance como esta esta teoría de la subjetividad que tiene que ver con un tipo de teoría de la experiencia en el recuerdo donde pensamos el inconsciente como fábrica y a su vez que sostiene la tensión permanente entre animalidad y humanidad y que finalmente esa forma de pensar el inconsciente como fábrica la tensión entre animalidad y humanidad lógicamente nos lleva a pensar la subjetividad siempre en devenir porque como una fábrica siempre va a ir cambiando esto es gran parte de la angustia justamente del sujeto moderno que le gustaría estabilizarse que le gustaría volver a la orilla de la cual proviene pero la cual nunca va a volver o le gustaría llegar del otro lado pero no va a llegar del otro lado porque no puede nacer por sí mismo entonces tiene que nadar en ese río y va a estar siempre en devenir ¿y saben cuál es el peor escollo que tiene la subjetividad contemporánea que busca su propia emancipación? es tenerle miedo a devenir tenerle miedo al devenir tenerle miedo a devenir o sea justamente tener miedo a ser fabricado a ser fábrica tener miedo de estar atravesado por los propios fujos deseantes los propios y los de los otros eso es el gran límite de la subjetividad emancipadora tener miedo a devenir mucho mejor lo conocido mucho más mucho más tranquilo el resguardo cómodo de la dominación ya sabida la zona de confort ¿cómo? miedo a lo incierto y justamente a estar cambiando de posición ahora si uno se pone en esa posición subjetiva dice no pero que no es lo mismo verán que el discurso del gobierno actual sobre hay que acostumbrarse a la incertidumbre no 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 es lo mismo no es lo mismo estar acostumbrado a la incertidumbre que estar dispuesto a devenir en colectivo y cuando digo estar dispuesto a devenir en colectivo es porque justamente no es una posición ideológica abstracta sino justamente una observación concreta del modo en el cual se constituye el inconsciente o sea que esa potencia emancipadora está está en la forma en la cual se constituye nuestro inconsciente ahora eso es como se articula con el capital ¿cómo se articula eso? con la máquina de guerra exactamente porque la idea ahora que tenemos la posibilidad es decir la teoría de una subjetividad que permite su transformación desde la base de los colectivos es lo que decía nosotros podemos contraponer la producción en devenir de un desde el colectivo en contrapunto con la producción de un individuo desde su propia individualidad la construcción del individuo desde la propia individualidad es el cierre del individuo sobre su identidad y el cierre del individuo sobre su identidad es la cosificación misma de la vida yo soy esto eso es el individuo macrista yo voy deviniendo eso es el individuo colectivo que tiene en potencia su emancipación yo soy esto en contrapunto yo voy deviniendo o sea estar abierto a la transformación y estar abierto a la transformación implica entre otras cosas entender la transformación del capitalismo porque obviamente si estamos diciendo que estamos atravesados por las relaciones de poder ¿cómo vamos a escapar a las relaciones de dominio que se estructuran en el capitalismo contemporáneo? ¿cómo vamos a escapar a esas fuerzas socialmente organizadas que son la fuerza de trabajo la fuerza de sentido la fuerza de potencia o la fuerza libidinal? no vamos a escapar a eso si podemos intervenir sobre el modo en el cual esas subjetividades nos produce nos fabrica ¿cómo? justamente a través de la transformación de las instituciones y el esquema entonces va a ser el siguiente en el centro de la guerra de las subjetividades va a estar la pugna por la definición de lo que es la experiencia ustedes vieron que ahora cada vez más hay propagandas de empresas privadas que venden experiencias sobre todo el mundo turístico comprate una experiencia todo lo contrario de lo que estamos planteando como concepto de experiencia sobre el cual hemos ahondado ahora la experiencia en el mundo contemporáneo moderno se caracteriza por ser paradojal como vimos hoy pero además esa experiencia se inscribe en relaciones jerárquicas ¿por qué? porque todas las fuerzas la fuerza de trabajo la fuerza de potencia la fuerza de sentido la fuerza libidinal todas producen jerarquización social esas fuerzas organizadas constituyen instituciones y las instituciones participan de la experiencia hacen a la experiencia mediante la incorporación exactamente lo que la sociología burdeosiana les va a decir que es el hábitus es decir una serie de prácticas y de modo de significar el mundo es instituciones incorporadas uno incorpora instituciones hace cuerpo instituciones sabe les voy a contar una anécdota justamente vinculada a Marcel Moss varios en la pausa me hablaron de su gusto por el autor Louis Dumont uno de los que trabaja sobre la jerarquía porque entiende que atrás de ese concepto de jerarquía está lo que vimos sobre el esquema del don en contradon las relaciones de endeudamiento que produce diferenciales sobre la base de la inconsurabilidad y el no saber esto es lo que produce jerarquías es esa relación entre saber y poder que produce jerarquía bueno Dumont es el que va a profundizar la idea de que justamente el don en contradon es productor de jerarquía por eso una institución como el Potlash es una institución que produce jerarquía Dumont en un momento dado estudia un síndrome que se llama la cuvade en francés el empolle sería es el síndrome que tienen los hombres cuando su pareja está embarazada que tiene la misma sintomática que su pareja se marean suben de peso tienen antojos es decir tiene una sintomática que es la sintomática imaginaria de lo que es la sintomática de una mujer en el embarazo no todas las mujeres tienen toda esa sintomática pero el hombre siente eso entonces Dumont está estudiando ese fenómeno de la cuvade y visita y eso lo cuenta de esa anécdota visita Marcel Moos a su casa para preguntarle sobre la cuvade Marcel Moos está en su casa está dice terminando su gimnasia que hacía todas las mañanas preparándose unas tostadas de manteca dice Dumont estoy contando la escena una linda mañana dice Dumont y entonces Dumont se acerca y dice profesor ¿me podría decir usted cómo puedo pensar este síndrome de la cuvade que los hombres sienten en el cuerpo lo mismo que su pareja? y Moos tranquilamente dice ¿sabe usted cómo los ingleses descubrieron que Juana de Arco era una mujer? Dumont era un tipo serio un poco un poco fantasioso dice en el texto ahora no sé por qué me pregunta eso yo fui a verlo para la cubana me habla de Juana de Arco entonces Dumont dice no, no sé por una buena razón ella presa los guardias ingleses le tiran unas nueces y ella en vez de cerrar las piernas para atrapar las nueces las abre como si hubiera tenido una falda y ahí los soldados descubren que es una mujer Dumont queda interpelado y le pregunta bueno está todo bien cojones de Arco pero y la cubana entonces Moos ya un poquito hinchada la bola dice bueno mira es simple es suficientemente complicado tener un hijo es mejor ser dos listo se va y Dumont se va perplejo dice ¿por qué me dice eso? es una banalidad lo que me está diciendo se va y después él dice Dumont después de un par de días empecé a entender lo que me estaba diciendo porque hoy en día la teoría de la incorporación es una banalidad pero en su momento no era tan evidente entender que la sociedad se hace cuerpo y cuando Moos le cuenta la anécdota de Juan de Arco le está diciendo básicamente que el otro se hace cuerpo que tu historia se hace cuerpo y en ese caso de Juan de Arco hizo cuerpo su falda es decir el modo social de la vestimenta femenina Moos va a tener dos textos fundamentales sobre el cuerpo uno que se llama tecnologías de cuerpo que después va a ser la base de toda la biopolítica en Foucault donde Moos es una pequeña conferencia muy chica inacabada en un registro muy oral donde Moos va a un cine y ve mujeres que caminan mujeres en el cine que son acomodadoras y que ven golosinas cigarrillos que caminan raro y hasta que se da cuenta que caminan igual que las mujeres en el cine norteamericano dice ¿no será que de tanto ver mujeres que caminan así terminan caminando del mismo modo que las mujeres que ven en el cine? y ahí desarrolla una idea de tecnología de cuerpo sobre la base de una sociología de los modos de caminar y otro texto un poquito más perturbador que se llama sobre la idea de muerte y la posibilidad de morir de ella ¿qué tal si uno pudiera morir de la idea de muerte? es decir que la idea es tan fuerte que uno efectivamente muere les recuerdo que Marcel Moos fue el que hizo todo el trabajo sucio para el texto de su tío sobre el suicidio o sea alguna idea sobre la relación entre la idea de muerte y muerte tiene pero en ese caso no es ni siquiera alguien que se pega un corchazo es morir de la idea de muerte morir de la idea de muerte y muchos de los que trabajan con pacientes con enfermedades crónicas saben perfectamente lo que es el problema de morir de la idea de muerte o sea que estamos ahí en una concepción de lo que Spinoza llamaría un monismo completo en el cual no hay una diferencia entre mente y cuerpo el cuerpo es el lugar de la mente el cuerpo es mente por eso el soma la somatización es un modo de expresión de lo que a uno le pasa no de la mente está por un lado y el cuerpo está por el otro lado es expresa el cuerpo expresa le dice algo y como hablamos con una compañera en la pausa efectivamente uno de los grandes problemas es pensar que el cuerpo falla que que el cuerpo está en falla que el cuerpo no me responde esa frase es fabulosa el cuerpo no me responde como si el me fuera otra cosa que el cuerpo como si yo no fuera ese cuerpo cuando el cuerpo hace el cuerpo expresa yo expreso en el cuerpo y no lo estoy diciendo lo estoy haciendo esa concepción de monismo espinocista que está atrás de toda la sociología mociana que está atrás de toda la sociología burdociana que está atrás de toda la sociología crítica finalmente por lo menos la sociología crítica que piensa un materialismo radical porque eso es el materialismo radical que los cuerpos son cuerpos pensantes no hay ideas por un lado y cuerpo por otro lado los conceptos son cuerpo y es justamente porque los conceptos son cuerpo que uno puede transformar las prácticas desde el trabajo conceptual si solamente si uno produce socialmente las mediaciones para que los conceptos se hagan cuerpo como uno produce las mediaciones para que los conceptos se hagan cuerpo luchando organizando institucionalizando y haciendo que las instituciones operen el cuerpo no es discurso cuerpo directo es conceptos disputa fuerzas que se ordenan se organizan sean instituciones y ahí es donde se transforma el cuerpo por eso insisto tanto sobre la necesidad de institucionalizar la lucha porque es a través de la institucionalización de la lucha que permite que se puede transformar los cuerpos que se puede hacer cuerpo los conceptos que corresponden a luchas emancipadoras es desde ahí no desde el convencimiento discursivo convencer es transformar instituciones para que se hagan cuerpo y ahí uno vence con el otro eso es convencer por eso efectivamente la máquina de guerra en esos cuerpos contemporáneos que son cuerpos que están atravesados por flujos múltiples donde las lógicas de eliminación son heterogéneas no hay un solo amo ya no es un cuerpo dialectizado es un cuerpo que está atravesado por lógicas heterogéneas de dominación con lo cual la forma subversiva no es solamente la contraposición dialéctica sino el agenciamiento múltiple de los distintos conflictos que ordenan la vida histórica y social la máquina de guerra funciona si se hace cuerpo la máquina de guerra opera cuando se hace cuerpo y es efectivamente la guerra subjetiva está ahí por eso cuando se transforma las instituciones financieras de tal modo que la tasa de interés esté regulada solamente por el sector bancario estamos atravesados por una institución que es la institución tasa de interés que nos subjetiva porque capta nuestro futuro y nos dice mañana tenés que pagar y la obligación de pago está en el orden supremo de la moral ¿qué institución contraponemos a eso para transformar la subjetividad para que uno piense que hay deudas que no se pagan que hay deudas que simplemente se rechazan mi hijo mi hija me debes todo porque te di la vida ¿qué es frente a esa deuda? decís yo no te pedí nacer que es lo que te contestan los chicos ¿y por qué contestás eso? porque básicamente no puedes cargar con esa deuda porque eso es el dispositivo de opresión parental muy distinto a construir una relación afectiva con los hijos que no se funda sobre la inseguridad paterna o materna que trata de someter al hijo y garantizar su amor porque le debe la vida exacto por eso es clave algunas deudas ni reconocerlas no te debo nada si querés construir una relación desde otro lado desde otro tipo de deuda de circulación afectiva amorosa pero no desde una deuda radical me debes la vida eso produce otros cuerpos eso produce otras familias eso produce otros colectivos y lo mismo pasa en la política si en la política si en la política se construye derechos y se le dice a la población votame porque te di derechos es lo mismo que papá mamá que te dice amame porque me des la vida no te di derechos porque considero que tenés que tener esos derechos con lo cual lo que te voy a proponer es más derechos más producción más circulación más construcción de una subjetividad colectiva que no es sobre te cobro el pasado sino te ofrezco un devenir que sigue y que va a seguir siempre por lo menos mientras ya explotación es lo que plantea Marcel Moss muchachos esto no termina la lucha no termina nunca porque siempre va a haber un diferencial siempre va a haber una deuda con lo cual siempre va a haber que pugnar por nuevas lógicas de intercambio político es decir cada vez más derechos en el caso del forma moderna de ordenamiento del intercambio político pasar la gorra por los derechos del pasado justamente que produce un rechazo subjetivo de la misma forma que uno puede rechazar a la frase de papá y mamá que dice me debes la vida porque finalmente la lógica del derecho es una lógica donde se salda una deuda no constituye una deuda cuando algo de esto puede ser encauzado en la transmisión es decir una cosa es ir a reclamar no sé el político que va a reclamar el voto que le deben a el acto de bueno transmitir como alguien transmite para adelante y el otro agarra lo que agarra digo en los intercambios humanos en los intercambios generacionales en los territorios compartidos de encuentros una cosa es cuando hay transmisión que es sesión también y el otro después bueno hace otra cosa obviamente que entiendo que tenemos que pensar como bueno actuar políticamente en este sentido pero me parece que recuperar la transmisión también es un territorio más no sé potente de lo humano la transmisión en el sentido de recuperar el pasado la memoria y todo lo demás no transmisión o sea no recuperarla sino pasarla pasarla pero o sea ya con lo que yo no pasaba en crudo en tal caso sino bueno pero eso tiene que ver justamente con el modo en el cual se organizan los flujos históricos es decir que uno que uno se inscriba en un flujo histórico por ejemplo yo me inscribo en el flujo de los derechos humanos los 70 y descuelo el cuadro de Videla o sea ahí uno se inscribe en un flujo ahora sobre la base de la inscripción es el flujo no que pasar la gorra decís me votan porque yo represento ese flujo es yo soy ese flujo y me van a votar porque soy ese flujo el momento en que vos empezás a a tratar de reivindicarlo excesivamente ahí cae la adhesión cae el afecto porque el flujo es forzado y lo mismo pasa con los derechos pero eso es fundamental para las discusiones contemporáneas nuestras en Argentina porque si queremos justamente conectar con las subjetividades contemporáneas y que decimos frente al individualismo individualista del macrismo nosotros vamos a proponer finalmente un individualismo colectivo pero donde los flujos son flujos hacia el devenir que obviamente son flujos que no nacen de un punto cero viene de atrás lo empuja y gran parte del trabajo político consiste justamente en dejarse empujar por eso no obturarlo entonces efectivamente si estás en una sociedad donde tenés el sindicalismo organizado obturás y decís no yo voy a trabajar con el sindicalismo el día que el sindicalismo sea puro, bonito, perfecto como yo quisiera que fuera o hay un flujo con el trabajo y efectivamente hay un devenir de eso y me gustaría transformarlo pero me inscribo en un proceso histórico lo mismo pasa con la fuerza libidinal ¿qué vamos a hacer? tratar como algunos compañeros decían tratar de cooptar el feminismo entonces lo obstruyo lo encierro y trato de encauzarlo encuadrarlo dentro de una fuerza política trato de representarlo eso es el fin del flujo lo propio de ese flujo es que no sea captado ahora políticamente te podés dejar atravesar por ese flujo y eso tiene efectividad política que es distinto es decir ahí sí agenciás la organización agenciás distintos conflictos pero no lo sintetizás en el sentido de la apropiación sí pensaba digamos en esta sintonía ¿qué rol tiene la coherencia? digo porque a lo mejor yo algo no lo había visorado hace unos años y ahora lo veo y me dejo atravesar por este flujo como decís vos ¿cómo hacia afuera el que te ve te dice vos hasta ayer no estabas en este lado y ahora estás? ¿cómo explicás a los demás que sos un converso? un patriarca en rehabilitación decía hombre no bueno es que ahí yo creo que hay una cuestión de la sinceridad de la sinceridad con los procesos y vos te preguntes exactamente el problema de la identidad es decir vos decís no la verdad cambié de posición bueno pero así eras un patriarca hace tres años y ahora te haces feminista ¿no? bueno ¿por qué? y vos decís no pero realmente me parece que me dejé atravesar por un proceso ahora ese me dejé atravesar por un proceso no significa que uno no tenga conciencia de dónde viene y que no tenga conciencia que todavía le falta un montón por eso el concepto de patriarca en devenir o en rehabilitación no está mal en el sentido de bueno vos tenés incorporado una serie de cosas no va a ser fácil deshacerse de una serie de prácticas ahora lo cual no quita que vos no estés abierto a la transformación pues si no es súper angustiante eso es políticamente absolutamente improductivo reforzar permanentemente la identidad de origen cuando justamente lo que estamos planteando es abrirse a un devenir colectivo que implica que en particular los hombres nos dejemos atravesar ahora no dejemos atravesar qué significa yo por ejemplo soy un gran defensor de que los hombres por el momento no tienen que ir a las marchas ¿por qué? porque ¿cuál es la pulsión de los hombres cuando van a la marcha? es o ir adelante decir que tienen que hacer a mujeres venimos a cuidarlas o sea todo es tremendo y pero sobre todo eso de última es un tema que tiene que ver en la marcha los hombres en este momento tienen que hacer la experiencia de no ser el centro de estar descentrado ahora la experiencia de no ser el centro implica bancarse una ausencia implica no estar también quedarse con los chicos pero eso lo de la lo de la sustitución del orden doméstico es una cosa pero inclusive inclusive diría ese punto no es el punto más transgresor porque si no también es una forma de van con mi compañera porque cuido a los chicos no si no es como casi te ayudo en casa no ahora si vos decís no me pongo en una posición en la cual hago la experiencia de que estoy afuera del centro del proceso político cuando siempre estuve en el centro del proceso político eso es otra experiencia entonces te pones como varón en una posición de hagamos la experiencia de que no soy el centro del proceso político entonces no acompaño no estoy adelante no cuido no estoy eso es una experiencia nueva para los hombres no estar y no estar en el centro de un proceso que tiene que ver con la construcción de un sujeto político por otra parte ahora que después que uno haya hecho esa experiencia de no ser el centro uno vuelva a ese espacio o vaya a ese espacio pero con una subjetividad cambiada ahí es otra cosa ahí en ese día los hombres no estarán ni adelante diciendo vengo a cuidarte o se va a estar en otra posición subjetiva y ahí es donde uno también tiene que sincerarse en el sentido de cómo uno se deja atravesar uno se deja desplazar ¿qué implica eso desde el punto de vista del humor? ¿qué implica esto desde el punto de vista de la vida sexual? ¿qué implica eso desde el punto de vista de las relaciones de pareja? ¿qué implica desde el punto de vista de la valorización del otro? y cómo uno efectivamente va identificando todas las instituciones que hicieron cuerpo durante tantos años y eso es los hombres finalmente deberían estar en una posición que es dejarse desplazar y eso sería una posición política que no sé si se define como feminismo o no feminismo es como varón me dejo atravesar y me dejo desplazar y ese me dejo desplazar es en primer lugar no soy más el centro cuesta no pensaba que el arte tiene una representación que es la del trabajo en progreso que ayuda digamos a pensar esto en muchas cuestiones del arte en la danza hay en el tiempo de proceso y progreso no está terminado ni se trata a veces de que esté terminado sino que está ahí en progreso y pensaba que dejarse atravesar para un hombre es un poquito más complicado digo por lo que el atravesar mismo respecto del cuerpo implica yo por ejemplo les iba a mostrar un dibujo y por distintas razones no se lo mostré de una un artista que les nombré al principio que se llama Victoria González que dibujó para mí fue muy 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 impactante ese dibujo que es una mujer con un helecho que salía del pecho ¿no? ¿por qué fue impactante para mí? porque Edra es un símbolo de la vegetalidad y hablábamos antes de la tensión entre animalidad y humanidad pero hay algo del concepto de vegetalidad en el devenir de la reivindicación feminista que me parece muy interesante en el sentido que una de las lógicas de la vegetalidad es el crecimiento el despliegue en francés hay una linda palabra que se llama sepanouir que es una palabra que sirve tanto para la personalidad como para las flores cuando algo se abre se expande se proyecta pero como se proyecta la vegetalidad la vegetalidad se proyecta en la circulación ¿no? es decir crece hace fotosíntesis ofrece no es una cuestión de de algo obturado y hay algo de nuevas formas del deseo que tal vez esté en el devenir vegetal de la animalidad ahí ya me fui el mambo ¿no? pero me parece que la imagen del devenir vegetal de la animalidad no es que todos tengamos que ser veganos ni mucho menos yo soy un gran carnívoro pero sí me parece clave en el sentido de pensar formas de crecimiento que no tienen que ver con la apropiación la fagocitación sino con otras formas de producir relación donde hay más circulación y donde el deseo encuentra ahí otro camino que es el camino de la vegetalidad y no de la animalidad una forma particular de devenir animal con lo cual podríamos imaginar una nueva quimera un cuerpo humano una cabeza animal y un helecho que crece en el pecho totalmente en mi línea es un discípulo en ese esquema sintetizado por ende tienen la propuesta de la máquina de guerra en tiempos de crisis de la dialéctica que va en el sentido de agenciar las fuerzas sociales que producen transformación gracias a la confrontación organizada que produce instituciones que se hacen cuerpo y que modifican la experiencia y que nos permite efectivamente llevar adelante la guerra de subjetividades que es el corazón de la confrontación con el capital financiero internacional y nacional el patrón oculto de las finanzas que todo este circuito entenderán tiene que ver con operaciones materiales de valorización de las personas confrontar el capital financiero valorando materialmente gracias a instituciones que van a transformar las subjetividades corporales y producir nuevas experiencias en el cual es tan fundamental tener una sociedad en la cual la relación entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo sea 1 a 6 en vez de 1 a 28 como el trabajo discursivo sobre el sentido o la interpretación que uno le da a los procesos vitales con lo cual cada torsión de una lógica cada desplazamiento de una lógica es efectivamente si es entendido y se pone en articulación con otras lógicas de desplazamiento preanuncia algo nuevo nos permite orientar la máquina de guerra hacia su devenir lo cual no significa que sepamos exactamente cómo se llama ese horizonte ya no podemos nombrar el gran atardecer del fin de la historia en la realización de la sociedad comunista no sabemos no sabemos pero si podemos iniciar un proceso de desplazamiento que convencidos de que efectivamente trabajando sobre los desplazamientos de las lógicas de dominio va a producir efectos de emancipación y de emancipación que permite tomar conciencia de la potencia de la multitud que bien organizada e institucionalizada puede producir una subversión del orden podríamos tomarnos horas y horas haciendo una lista de transformaciones institucionales que tendrían impacto subjetivo estoy seguro que varias ya tienen un montón de ideas sobre qué desplazamiento habría que operar de punto de vista institucional para que la subjetivación sea distinta pero eso implica asumir que la transformación subjetiva pasa por la modificación de instituciones y que la modificación de instituciones no es solamente un dispositivo discursivo es la organización social del conflicto la confrontación en torno a las grandes fuerzas que mueven lo social es decir colectivamente orientando orientando la confrontación se puede modificar radicalmente la sociedad y eso implica identificar en particular que el gran productor de subjetividad actual es el capitalismo financiero es la lógica financiera la captación por el capitalismo financiero de nuestra subjetividad hay que bajarse el subidón hay que mirar las experiencias de ese lugar en el cual la mente y el cuerpo no están separados entonces cuando uno milita cuando uno convence tiene que buscar la transformación del cuerpo del otro y eso implica que nosotros no dejemos atravesar por la historia cuando la historia va en el sentido de una transformación y de un desplazamiento de la lógica de dominio lo que vos decías dejarse atravesar por el feminismo dejarse atravesar por el movimiento de los trabajadores cuando los trabajadores están diciendo que también hay trabajadores sin patrón no resistir eso tomarlo hacerlo flujo cuando toda una sociedad se ordena o se organiza en torno a experiencias culturales que son múltiples dejar que eso ocurra que se exprese gran parte del modo de la política hoy en día es potenciar modos de expresión existente y articularlos hacerlos conscientes esa era la definición de socialismo que hacía Durgema en su momento muchos fueron formados acá los que estudiaron ciencias sociales la idea que Durgema era un pequeño burgués reaccionario y Marx era un revolucionario que posta pero ustedes tienen que saber que la palabra sociología y la palabra socialismo fueron pensadas por la misma persona que se llama Saint-Simon ¿por qué? porque efectivamente sociología y socialismo es van de la mano y en qué sentido van de la mano es que un proceso de revolución socialista es básicamente un proceso de concientización de las transformaciones en curso y de la potencia y de la articulación de las transformaciones en curso no menospreciar ninguna experiencia por muy pequeña que sea sino generar las condiciones de su articulación con un conjunto de experiencias amplias ese es el gran desafío de la politicidad contemporánea ese es el gran desafío en el cual cada uno de nosotros trabaja en distintos planos de la política y lo que nos falta es la conciencia de la potencia del agenciamiento de todas esas experiencias es decir nos falta entender que estamos tenemos todos los elementos todos los elementos todas las piezas de una máquina de guerra subversiva espero haberle convencido de eso muchas gracias nos vemos pronto gracias